El aforo en la alcaldía tiene un límite de 250 personas, incluyendo funcionarios, para realizar el control del número de personas. El departamento de las TIC ha implementado una aplicación. Aquí le contamos cómo funciona. Dentro de lo que se está trabajando aquí en la administración municipal, ya que hoy se dio apertura a todos los ciudadanos, desde el departamento TIC hemos implementado una aplicación para smartphone que nos permite llevar un control. Lo que hicimos allí fue determinar el 30% de la capacidad que puede atender la administración municipal de los ciudadanos y de ese 30% ya empezamos con la aplicación a hacer un control de aforo por la entrada tanto de la carrera como de la calle. Entonces lo que muestra la aplicación es que dependiendo la capacidad instalada hay momentos donde toca cerrar las puertas, es decir, no dejar ingresar más personas para poder respetar ese porcentaje. Para el uso de la aplicación, el personal que lleva a cabo el registro de las personas que ingresan a la alcaldía han recibido una formación para que puedan familiarizarse con esta. Nosotros hemos capacitado a las personas de salud ocupacional de aquí de la administración municipal para que en el ingreso de la administración municipal tengan todos los controles y las medidas de bioseguridad. Y también se lleve el control por medio de la aplicación en tiempo real de las personas que ingresan como de las personas que salen. La Secretaría de Salud estará supervisando que se cumpla el aforo permitido en las instalaciones a través de la aplicación. La aplicación es totalmente gratuita, incluso los ciudadanos la pueden buscar en internet porque la pueden utilizar no solamente aquí en la alcaldía sino que lo pueden usar en cualquier establecimiento. La aplicación es esta, no sé si la mostramos así, ¿está bien? En este momento, por ejemplo, la administración municipal está en un 80% de la capacidad, ella tiene un color naranja, cuando sube el porcentaje, por ejemplo, más del 90%, entonces ya pasa un color rojo y allí es donde la administración debe tomar las medidas. Si llega al 100%, pues entonces, como les digo, toca cerrar la puerta de la administración porque no se puede dar más ingresos porque no se estaría dando cumplimiento al aforo que nosotros podemos atender. Entonces, lo bueno es que es en tiempo real y que es por sesiones, entonces, si ingresa alguien por la calle 25, ya sea por la calle o por la carrera, automáticamente eso va aumentando y le permite a la Secretaría de Desarrollo Institucional y a Salud Ocupacional y Secretaría de Salud Municipal tomar las medidas en el momento que se deben tomar.